Esta casa muy bonita, bien situada, esta casa hay que cambiar de las paredes, tiene piso de baldosa, es casi 2.300 pies cuadrados, 4 cuartos, 2 baños, hay que cambiarle todas las paredes, tiene todas las cosas aquí guardadas. Este es el closet, esta es la cocina, este es el segundo baño, son 4 cuartos, 2 baños, hay que cambiarle todas las paredes, el vidrio, lana y cerrada, tiene un cuarto de acre, esta es la pieza principal, con su bañera y su closet. Este es el sanitario, el baño, esta es la tina, el baño y el closet. Más o menos el poner las paredes, la pintura de esta casa vale por ahí 10, 12 mil dólares, esta casa la venden en 110 mil dólares, metiéndole 10 mil dólares queda en 122 mil dólares, esta casa la pueden vender en 150, 170 mil dólares. Es una casa muy nueva, es una casa de 2006, este trabajo nosotros ya lo hemos hecho varias veces, de varias casas que tenían China Drive y se vende. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17. Estamos para servirle, para ayudarle. La parte de la casa, esta casa tiene medio acre, no tiene un cuarto de acre, sino medio acre, tiene 20 mil pies cuadrados de lote, aquí está la nai, tiene su propia agua, esta casa no hay que pagar agua, tiene agua propia, aquí está la planta de tratamiento del agua, tiene cierres para huracanes, tiene el cierre de huracanes, esta es la planta de tratamiento del agua. Tiene allí para hacer una casa para guardar herramientas, esta es la parte de atrás de la casa, una casa muy grande, es una casa en total casi 3 mil pies cuadrados y bajo aire, por ahí 1.700, 1.800 pies cuadrados. El área de acondicionado central, tiene internet, tiene satélite, cerca a los centros comerciales, cerca a todo. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17.